Tras la marcha de Kylian Mbappé, parece que ya hay un nuevo francés que quiere reclamar su trono. Hablo de Desiree Due en un nuevo capítulo de Scout Club. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scout Club, ese espacio donde recorremos las historias más interesantes de jugadores a los que su progresión nos da la sensación de que puede dar un salto importante en el fútbol de élite. Vamos a hablar hoy de una de esas historias, vamos a hablar hoy de Desiree Due. Un futbolista al que Francia ha echado el ojo con muchísima fe, con muchísima importancia. Creo que es uno de los jugadores más llamativos del último año. Y teniendo en cuenta la cantidad de talento que suele sacar el fútbol francés no es poca cosa. Ya confía en él Thierry Henry, ya lo ha hecho en estos últimos Juegos Olímpicos, pero además el PSG se ha lanzado por él para intentar olvidar a Kylian Mbappé en esa posición de extremo. Por lo tanto, vamos a hablar de él, vamos a hablar de sus circunstancias, pero antes os recuerdo que si queréis descubrir más historias de Scout Club, más historias de esos jugadores prometedores que pueden dar que hablar en el futuro, por supuesto os invito a suscribiros y ya sabes, puedes dejar el like, que eso nos ayudará a posicionarnos y que el vídeo llegue a más personas. Pero ahora nos vamos a centrar en Desiree Doué, nos vamos a centrar en este futbolista que, bueno, nacido en Francia, nacido en Angers, padre costamarfileño, madre francesa, jugador que ha optado o parece que está optando muy seriamente por esa selección gala, ese recorrido por categorías inferiores que está haciendo de manera fulgurante, realmente ha ido pasando por todos los recorridos tradicionales, normales, de sub-15 a sub-23, pero lo ha hecho a una velocidad de vértigo y ciertamente está quemando etapas muy rápido por el increíble talento que atesora. Año 2005, un jugador con muchísimas virtudes, con muchísimo talento y que además creo que va a dar muchísimo que hablar por sus condiciones y por sus características como jugador. Además da la casualidad que es un futbolista que está rodeado de fútbol por todas partes, porque dos primos suyos son jugadores profesionales, uno está en la Ponferradina en España, otro en Estrasburgo, su hermano Gela ha estado con él en el Rennes en prácticamente toda su etapa como futbolista, es un poquito mayor que él, si no me equivoco tiene 21 o 22 años, da la sensación de que Desiree Due parecía enfocado a ese rendimiento, a ese salto futbolístico, veremos si llega a todo lo que parece que está demostrando, porque estamos hablando de uno de los jugadores que más confianza ha despertado en los últimos tiempos en el fútbol francés y como digo no es poca cosa, saca muchísimo talento el fútbol francés cada año y lo cierto es que con Desiree Due las cosas van muy en serio, muy muy en serio. Estamos hablando de un jugador que llega con apenas 5 añitos al Rennes, un equipo importantísimo que además ha tenido cierto peso en Europa en los últimos años, allí está 14 años de esos primeros 14 años de carrera a través de sus categorías inferiores, llega a debutar en el primer equipo, hace unos números de locos que luego veremos en la temporada pasada y por eso el Paris Saint-Germain tras la salida de Kylian Mbappé apuesta por esta figura, por este jugador por el que se estaba pegando gran parte del fútbol europeo, por lo tanto el Paris Saint-Germain se lleva una perla increíble contrastada y que además ya había demostrado nivel en el máximo escenario europeo que es precisamente en la primera división francesa. Veremos si en el Paris Saint-Germain y sobre todo con una cuota mucho más importante de exigencia puede ser el jugador que todos esperamos, pero la verdad es que promete. Y antes de meternos a analizar un poquito a este jugador un poquito más de lleno, si lo has visto a jugar, quiero que me dejes en comentarios qué te parece este futbolista, si crees que encaja en el Paris Saint-Germain, si crees que tiene futuro. Ahora vamos a ver un poquito mi opinión, pero quiero leeros a vosotros y por supuesto os leeré y os contestaré a todos. Dejadmelo en comentarios y dadle like al vídeo ya que estáis, que no os cuesta absolutamente nada. Vamos a hablar ya un poquito de Sinedu. Aquí marca un poco lo que es la fórmula de este jugador dentro del campo, lo que es un poco su peso a nivel posicional. Estamos hablando de un jugador que es extremo izquierdo, es donde más ha jugado, donde más se ha desarrollado. Ha jugado también a la derecha, de hecho en los Juegos Olímpicos incluso tuvo momentos en los que aparecía como un extremo derecho, intentaba cubrir un poquito ese plano de Michael Olissé, que fue el gran triunfador probablemente de los Juegos Olímpicos a nivel de impacto. Pero mira, da la sensación de que decir que Sinedu es un extremo izquierdo quizá le está limitando, porque es un jugador que creo que tiene muchísimas cosas complementarias que le hacen ser especialmente importante y especialmente interesante. Es un jugador que se mueve muy bien por dentro. Es un futbolista que además maneja muy bien las dos piernas, es ambidiestro, no se podría decir que tiene una pierna favorita muy clara, porque la verdad es que golpea, pasa, controla y conduce con ambas piernas con mucha soltura. Es un jugador que sobre todo tiene esa capacidad de ir de fuera adentro, que no tiene ningún problema para vivir por fuera, para vivir en la banda, para ser desbordante, para ser ese jugador de uno contra uno, pero que luego tiene esas cosas de pases filtrados, de buscar un poco el espacio, de ser el que intente finalizar. Creo que tiene muchas virtudes que, si decimos que es solo un extremo izquierdo, lo limitamos. No creo que tenga solo esa lectura del espacio, del tiempo y sobre todo de las características y habilidades que atesora. Por lo tanto, creo que estamos ante un jugador muy especial, creo que estamos ante un jugador realmente dominante en las posiciones en las que juega. Y ya digo, creo que con Francia, intentando asimilar un poquito, que tenía bastante libertad posicional, sobre todo en esa final contra España, vimos aparecer a Desiree Due como uno de los jugadores que más peligro puso en los últimos minutos. Da la sensación de que se movía por donde le daba la gana, no era un jugador demasiado limitado a nivel posicional y trataba sobre todo de tener una influencia entre líneas, ser un jugador indetectable y ser un futbolista peligroso, de fomentar sobre todo la jugada ofensiva o de incluso dar ese último pase para facilitar la jugada ofensiva y facilitar el escenario propicio para que Francia pudiera remontar el partido y llevárselo en los últimos minutos. Da la sensación también de que es un jugador que domina sobre todo a nivel ofensivo, es un futbolista que tiene muchísimo impacto a nivel defensivo, sobre todo por ese pasito adelante que da como un jugador sacrificado, como un futbolista que no rehúye un poco de ese sacrificio defensivo que muchas veces necesita incluso el equipo de Luis Enrique, que sabemos que Luis Enrique es un entrenador que tiene esa voluntad de que todos sus jugadores tengan ese puntito defensivo de intentar ir a por el poseedor cuando pierden la pelota, nada más perder, intentar recuperar para que las transiciones no sean tan largas, pero es un jugador que destacas muchísimo en el tema de uno contra uno, en una jugada en la que controla el balón y sale con el balón conducido, da la sensación de que es un futbolista que maximiza las opciones ofensivas de su equipo cuando él está en posesión del balón. Es un jugador que multiplica las circunstancias y sobre todo las ocasiones de sus equipos. Lo ha hecho en el Rennes y estoy seguro de que lo va a terminar haciendo en el Paris Saint-Germain, aunque ahora mismo sí parece que tiene una altísima competencia, sobre todo con jugadores como Bradley Barcola, que es un futbolista que se adapta muy bien a las dos bandas y que tiene un perfil de juego incluso con alguna semejanza, con Desiree Due, aunque no sea exactamente el mismo futbolista. Me parece un poco más extremo Barcola que Desiree Due, pero sí que me parece algo bastante reseñable que el propio Luis Enrique destaca en esas primeras ruedas de prensa que ha dado Luis Enrique y que ha querido destacar sobre todo la sensación que tiene con respecto a Desiree Due. Esto era algo que él comentaba, habla de esa polivalencia, habla de esa versatilidad, esa posibilidad para ser un futbolista intenso también a nivel defensivo, que aporta muchísimo desde esa línea ofensiva. Y por supuesto creo que también es un jugador al que no le podemos establecer un rol fijo y que de alguna manera consigue aportar en diversas fases de juego. Y eso yo creo que es muy importante, sobre todo para Luis Enrique, por cómo entiende él todas las fases de juego. No cree que cada jugador tenga un rol específico defensivo, ofensivo o constructivo, sino que todos se involucran en todo. Y de hecho los perfiles de futbolista que ha intentado fichar Luis Enrique para este PSG se dotan un poco de estas circunstancias y quizá por eso realmente el proyecto de Luis Enrique pueda empezar este año después de la salida de un jugador que pesaba tanto a nivel ofensivo como Kylian Mbappé. Esta es un poco mi sensación. Vamos a ir viendo ya algunas de las virtudes de este futbolista que he podido destacar en alguno de los partidos que he ido viendo de Desiree Duel. La verdad es que he visto bastantes ya. He visto cerca de 10-15 partidos de este jugador parándome mucho, viendo un poquito lo que es capaz de hacer, sus cualidades, sus características. Creo que destacaría sobre todo las que tenéis en pantalla. Creo que es un excelente regateador, un jugador que tiene esa capacidad para conducir con balón controlado, para ir al uno contra uno, para desbordar también por velocidad, que tiene esa visión para entender por dónde debe ir la jugada, por dónde puede hacer daño, si tiene que ser el protagonista, si tiene que ceder el balón para intentar que la jugada prospere. Creo que es un jugador además que domina muy bien los espacios, ya no solo a nivel posicional, sino también a la hora de encarar un poquito por dónde tiene que irse el control, por dónde tiene que escaparse él, cómo puede doblar al compañero. Es un jugador muy inteligente, que lo hace todo muy bien a nivel ofensivo y que además junta todo eso con una excelente técnica de control del balón, que creo que eso es algo realmente importante cuando hablamos de este tipo de cosas. Si nos vamos a estadísticas, el año pasado, la temporada 2023-2024, todavía en el Rennes, 42 partidos, 25 como titular, esto ya me parecen números realmente importantes, más de 2.300 minutos jugados, 4 goles, 4 asistencias y un 75% de pases exitosos. Creo que estamos hablando de números muy buenos, teniendo en cuenta a un jugador tan ofensivo, un jugador que comete o que de alguna manera corre muchos riesgos para intentar ser vertical, ser ofensivo y fomentar esa jugada de ataque. Dentro de los Juegos Olímpicos, que es otra de las facetas que yo creo que hay que tener muy en cuenta de lo que ha hecho Desiree Due, a pesar de que no ha sido una de las fórmulas titulares de Thierry Henry, hay que recordar que ahora mismo Desiree Due está en los 19 años, una edad muy corta todavía para poder destacar en equipos sub-23 o incluso en la selección absoluta, pero 5 partidos jugados, uno como titular, solo se ha perdido uno de los 6 partidos que ha jugado Francia, 175 minutos jugados, es verdad que ha partido mucho de segundas partes de intentar potenciar el juego ofensivo de Francia o dar el puntazo final, y bueno, un gol y una asistencia, que creo que también son estadísticas muy buenas para los pocos minutos jugados a las órdenes de Thierry Henry. Sí que destaco además que de momento ha jugado solo dos partidos con el Paris Saint-Germain, 55 minutos nada más, los he visto todos, ha dado una asistencia y creo que estamos viendo un futbolista que cumple a la perfección con lo que decía antes de que no nos podemos limitar a decir que es un extremo izquierdo, creo que es un jugador que puede aportar en muchas fases del Paris Saint-Germain y creo que Luis Enrique va a acabar por potenciar la capacidad que ya le hemos visto de por sí a este jugador. Lo único que tiene que pulir un poquito es esa intención defensiva para que las entradas, para que su lectura de la jugada y sobre todo su técnico a la hora de robar sean un poquito más pulidas y ganar ciertos duelos aéreos que me parece que por altura, por físico incluso, tendría que ser un poquito más importante. Yo creo que son las dos únicas cosas que le saco en peros a este jugador que ya digo, con 19 años, si lo único que sacas a pulir son estas dos cositas, realmente estamos hablando de un jugador muy completo y un jugador con muchísimo poso ya en la élite. Es verdad que podríamos decir, bueno, pues es que no son cosas tan llamativas para un jugador ofensivo, es verdad, pero es un jugador que se implica mucho defensivamente y si eso te conduce a riesgos, porque te sacan una amarilla, porque te sacan una roja, tiendes a poner al equipo en dificultades y esa evaluación de los riesgos creo que es algo que tiene que pulir sobre todo un jugador ofensivo cuando se implica tanto a nivel defensivo. Por lo tanto, eso por ahí. Los duelos aéreos, obviamente, yo creo que es un desarrollo casi a nivel físico o posicional para saber cómo colocarse, para saber cómo ir al duelo, no tanto un tema de técnica o de habilidad, creo que es más el entender cómo puedes ganar mejor los duelos y sobre todo teniendo en cuenta que no es un jugador precisamente bajito, estamos hablando de que sobrepasa el metro ochenta. Dicho esto, ¿qué me parece este futbolista? ¿Qué me parece este jugador? Por dar una pincelada general y porque entendamos un poquito el tipo de futbolista que tenemos entre las manos. Me parece un jugador con un futuro muy, muy prometedor, creo que es un futbolista que además tiene todas las virtudes posibles como para poder brillar en el Paris Saint Germain, en el escenario tan grande que es jugar en par de sprints. Creo que además estamos ante la circunstancia de que ha coincidido con un entrenador que puede potenciar muchísimo esas habilidades, que puede potenciar muchísimo esa capacidad para ser un jugador envolvente, para ser un jugador completo, para ser un jugador que tenga un peso competitivo muy alto dentro de este equipo, que ya ha dado muchas alternativas a jóvenes jugadores dentro del Paris Saint Germain y creo que eso puede terminar por construir su faceta y sobre todo su calidad y su capacidad para ser diferencial a nivel de ataque. Creo que es un jugador con muchas virtudes, esa velocidad, ese regate, esa conducción y también esa implicación defensiva que va a ser tan importante en un equipo que construye de esta manera y sobre todo un equipo que, como todos ya sabemos, Luis Enrique valora tantísimo la capacidad que tienen los jugadores para implicarse tanto en fase defensiva como de construcción como de finalización. En este sentido, Desiriedue tiene las habilidades y las características suficientes, veremos si las logra aplicar en la élite del fútbol europeo, en este caso ya, con el Paris Saint Germain, tanto en Champions como, por supuesto, en el fútbol francés, en el fútbol nacional. Así que, nada más, yo espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este plano sobre Desiriedue, un jugador que a mí me impresionó muchísimo el año pasado, que me gusta una barbaridad, que creo que además tiene un muy buen futuro y, por supuesto, espero que vayamos viendo un poquito más de este jugador y que vayamos aprendiendo por dónde puede ir su carrera ahora que el Paris Saint Germain se ha hecho con sus servicios. Y recuerda que si quieres que siga con Scout Club, si quieres que siga con estos perfiles de jugadores, de estos nombres que pueden impresionar en el futuro, quiero que le des mucho apoyo a este vídeo, quiero que le dejes el like a todos los que lo veis, dejad el like que no cuesta nada y si ya os suscribís, pues tanto mejor. Y, por supuesto, me dejáis en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué nombres querríais que aparezcan en Scout Club y, por supuesto, qué os parece Desiriedue en contexto Paris Saint Germain. Así que, nada más. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!